mujeres azules empujaron mucho catherine contra wilmary jv rechazado por exatlón y es que de todos los refuerzos siento que no metieron a los buenos mañana rojo sentenciado todo este más hola constancia serro y menos en esta nochecita rica noche deliciosa comencemos con este vídeo bastante bueno el tema aquí de la competencia del día de hoy que bueno ganaron los contenientes muchas felicidades pero lo que aquí se está mencionando muchísimo es que las mujeres azules estuvieron empujando mucho que estuvieron usando la estrategia como desquite de lo que habíamos vivido con anisa y susana pues ahorita lo estuvieron aplicando las mujeres azules y muchos estuvieron diciendo que bueno eso es trampa y aquí queda la gran pregunta si es trampa no es trampa se vale no se vale porque en esta temporada veo que se vale de todo o sea yo veo que se vale empujar yo veo que se vale estarse gritando desconcentrar con gritos entonces vimos a unos contenientes que bueno si lo están interpretando como que muchos lo están diciendo y en redes que hicieron trampa las mujeres azules tú dime si es cierto no es cierto dime lo que opinas porque bueno aquí queda abierta la opinión si realmente hicieron o no dime lo que opinas si eres azul apoyas a tus azules si eres rojo apoyas a los rojos no y en el avance vemos que bueno va a haber pelea va a haber otra vez en contronazo casual encontrar wilmer y el tema aquí es que se permite mucho como que la producción cree que esto vende pero bueno ya ha sido toda la temporada de esta forma y la verdad como que a mí ya no me ha gustado mucho como que a mí pues ya me cansó un poquito ver quién se le hace quién no hace a quién como que es desgastante ver ese ese esas agresiones no pero si veremos otra vez esta agresión en catherine contra wilmer y tú dime si está mal eso y acuérdate que mañana es sentencia se menciona que rojo sentenciado lunes martes para azules y al parecer en miércoles otra vez para contenientes ya veremos si esto es cierto si no es cierto y acuérdate que bueno christian me hizo un análisis muy bueno no olvides visitar el canal cuenca y la en este canal hicieron un análisis muy extenso de los nombres que estuvieron por llegar como los hada como javier pero que la producción no los metió y los hada de hecho dijo en estuvo contestando algunos seguidores de que él sí quería entrar pero no los llamaron entonces quedó en la decisión de los de la producción no sabemos o sea de ver todos los nombres pareciera que metieron a los peores o sea no metieron a los poderosos para que se llamara all stars no estoy diciendo que los refuerzos son pez no 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 pero hubo nombres que se mencionaron que pudieron haber estado mejor la verdad y eso de acelerar la temporada también un tachezote entonces no sabemos quién toma estas decisiones pero no me gustan la verdad no me gustan y por ejemplo el nombre que se me quedó es de javier lo analizaron de acuerdo al análisis de su estado de salud no podía ingresar pero o sea lo rechazaron de una forma curiosa no igual a los hada como no se sabe si lo llamaron y así te vas nombre por nombre y yo me yo me quedo más con el lado de los rojos que los rojos recibieron menos refuerzos los famosos que si bueno fueron eliminados los contenientes pues los rojos recibieron poco apoyo del lado de los refuerzos la verdad como que no me gustó eso también el nombre de chelicantum no pudo regresar ella quería regresar no pudo regresar ya no le dieron oportunidad entonces son decisiones que van desgastando mucho a los seguidores tú dime si debían haber metido otros participantes como refuerzos en lugar de veltre por ejemplo no sé o sea ya a mí el nombre que se me viene más a la mente es veltre que ahorita está haciendo fuga de puntos pero bueno tú dime lo que opinas y dime si crees que toda la semana va a ser para azules o no va a ser para azules porque todo pinta que sí entonces ya veremos si esto es cierto pero bueno me despido pasa una noche bonita una noche deliciosa dime qué opinas hicieron trampa no hicieron trampa y pasa una noche bonita vale cuídate mucho te quiero bye bye